¡La están usando! ¡Otra vez! ¿Otra vez? Bueno, en realidad ella usaba... Bueno, ya, no voy a decirlo. No, pero ahora la están usando, están sacando dinero con su imagen. A ver... Y esto me lleva a pensar lo que hablábamos un poco off the record la semana pasada, relacionado con los trabajos y las numeraciones y todo eso. Ajá. Pero yo creo que estamos en una etapa a nivel mundial, tal vez, donde si lo vemos como el videojuego que Elon Musk dice en el que estamos, estamos en un mundo o en un nivel en el que gana el que mejor estafa hace. Sí, no, sí, sí. Vivimos ya en un... Todo es una estafa. O sea, todo. Entonces, pero hay gente que se encargó de usar la imagen de Belinda para estafar a la gente como si tuviera OnlyFans, supongo. Pero acá estaban pidiendo suscripciones de 500 dólares y más. ¡Órale! Entonces Belinda se sacó comunicado diciendo que no hagan caso a los que escuchan en las redes sociales, que ella no tiene ninguna plataforma y que están usando su imagen para decir que es ella, pero no es ella y no, no está vendiendo ninguna foto ni video, ya sabes, ya sí. Dejanos tu opinión y comentario y seguinos en ¿Qué está pasando TV? ¿Qué está pasando TV?